El último día que anduve me desperté sin resaca. Un día estupendo, ¿eh? Sabía que tenía una hora de gracia antes de que... Los síntomas de la abstinencia aparecieran. ¡Vellenándolos, tío! Dexter confundió un poste de la luz con una salida y chocó contra él a 140 por hora. ¿Qué tal por aquí, John? No me puedo mover. ¿No parece que la cosa vaya muy bien? Yo soy Donnie y soy alcohólico. Hola, Donnie. El día iba bastante bien hasta que he llegado aquí y yo os he visto a todos. Quizá te debilitaron para que pudieras ser fuerte. Acaba de pasarme algo muy profundo, tío. Es muy gracioso, eres tú. Dibujo para ganarme la vida, pero la gente se cabrea por el contenido. Es ofensivo. En nuestros periodos de borracheras, todos hemos llevado una vida caótica. Eres una persona muy especial. Eres un puto peñazo, John. Has hecho lo que todos, cielo. Y me alegro de que estés aquí. Hola, compañeros artistas. Mirad esto. No pretendo venderos nada. Solo que echéis un vistazo. Han publicado mi viñeta. ¡Suscríbete al canal!